...a su vez ante la autoridad jurisdiccional para que ésta sea quien determine su situación jurídica. Quiero hacer notar, quiero hacer notar, el caso está en proceso de investigación. Siguiendo las instrucciones del señor ministro de gobierno, el señor comandante general, la policía boliviana no va a tolerar ningún acto aislado de este tipo de situaciones. Vamos a actuar en el marco de la normativa jurídica, vamos a actuar en el marco de la ley y sea el responsable de cualquier acción antijurídica, se realizará la persecución penal despectiva, se la someterá ante el imperio de la ley y se pondrá a disposición de las autoridades correspondientes para que éstos, con criterio objetivo y en derecho, puedan emitir las resoluciones despectivas. ¿Es un jefe de la unidad de aquí de la FESC? ¿Es el procedimiento correcto, coronel? ¿Es el procedimiento correcto que realiza este jefe? Estoy manifestando claramente, se trata de un oficial de policía, no es un jefe de la FESC, es un oficial de policía que trabajaba en la división económico-financieros, en delitos patrimoniales. Si el procedimiento fuese correcto, como usted manifiesta, estaría siendo asignado al caso del ciudadano mencionado. El procedimiento no ha sido correcto, por eso es que se ha abierto un caso de oficio y se está investigando por el delito de zobo agravado. Es clara la figura jurídica en la cual el accionar de este ciudadano no ha sido el concepto y de acuerdo a los videos que se observan, evidentemente estaban sometiendo a una persona. Hasta la fecha, la supuesta víctima, ese ciudadano no se ha personado por la FESC contra el crimen para realizar la denuncia ni apersonarse a través de un abogado para ver que sus derechos hayan sido conculcados. Pero la policía está en el entorno de oficio, como ha manifestado. ¿Qué ha sido el procedimiento correcto, coronel? ¿Cuáles son diferentes correctos? En relación a los hechos, ¿qué pudo establecer la investigación de la FESC? Está en proceso de investigación. Se van a... se están tomando las declaraciones... se ha tomado la declaración informativa policial del aprendido, del ciudadano Zalek. Estamos a la espera de ejecutar esta orden de aprehensión contra Javier Alberti, Uceda. Vamos a tomar las declaraciones y obviamente vamos a extremar los esfuerzos necesarios para que pueda también comparecer la víctima. Y de esta manera, en base a todos estos indicios y elementos, poder llegar a la verdad histórica de los hechos. Asimismo, quiero referir de que, en base a la flagrancia, en base a la ley 101, que exige el accionar y la disciplina de la policía boliviana, la Fiscalía Departamental ya ha hecho un inicio de investigaciones en... por los delitos que están tipificados en el artículo 14 y de acuerdo al artículo 102 de la ley 101, se va a proceder en flagrancia y connotación nacional. Hoy mismo serán tomadas sus declaraciones del Capitán Zalek y mañana ya será puesto ante el Tribunal Disciplinario Departamental para que sea esta instancia la que, en base a estos indicios y elementos, emita una desolución administrativa contra este ciudadano. He manifestado que ya se ha hecho el inicio de investigaciones, se van a tomar las declaraciones correspondientes en base al artículo 102 y será en 48 horas que en la vía disciplinaria administrativa se dé una desolución en base a los elementos de convicción que presente la Fiscalía Departamental y la DDP ante el Tribunal Disciplinario Departamental. ¿Qué antecedentes tiene el que ahora es buscado? ¿Qué antecedentes tienen estos... Todo está en proceso de investigación. Todo está en proceso de investigación. Estamos siendo claros y concretos a manifestar que la persecución penal se le está haciendo a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, a través de la división de delitos contra la propiedad, en la vía disciplinaria administrativa, a través de la DDP y la Fiscalía Departamental. Los dos casos están en proceso de investigación. El 1 en flagrancia, de acuerdo a la 102, en la vía disciplinaria administrativa y en lo que se refiere a la persecución penal, ya está bajo conocimiento del Ministerio Público, he exhibido las órdenes de aprehensión. Uno ha sido ejecutado contra el ciudadano Salec y tenemos una orden de aprehensión pendiente contra Javier Alberti. ¿En qué representación trabaja el capitán Alberti? ¿Cuáles son los antecedentes de este hecho, por favor? Bueno, como ya he referido, estaba circulando a través de las redes sociales un video en el cual se ve un accionar de unos supuestos policías. A través de la división Cibercrimen se ha hecho el patrullaje despectivo, se ha hecho la verificación y se ha podido identificar a dos ciudadanos. Los mismos corresponden, uno a nombre de Javier Alberti Uceda con el grado de capitán que trabajaría en la ciudad de La Paz y el otro, Salomón Saleca Baroma, con el grado de capitán que trabajaría aquí en la ciudad de Santa Cruz en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¡Gracias!